Un gusto estar acá presente. Sabemos el compromiso que conlleva estar representando al fútbol de Guatemala. Queremos hacer un buen papel con el equipo de Santa Lucía. Mañana seguramente vamos a tener un juego sumamente disputado. Venimos bien mentalizados. Hemos tenido un buen arranque de torneo en la Liga Nacional y mañana queremos ratificar el buen momento por el que está pasando el club. Hay una diferencia entre jugar en Guatemala y jugar en el Caribe en términos de calor y de otros factores del clima. ¿Cómo se han preparado para afrontar ese cambio en términos de jugar en Guatemala versus jugar en el Caribe? Muy buenas tardes. Nosotros no tenemos ningún problema al respecto. Nuestra sede o el lugar de Santa Lucía es un lugar lo más parecido al clima de acá. Estamos prácticamente a la altura del nivel del mar. Es cálido. No sé si hasta un poco más cálido que acá, más caliente. Entonces para nosotros eso no representa ningún impedimento para poder desenvolvernos dentro de la cancha. Es un clima prácticamente totalmente familiar para nosotros y esa es una ventaja para el equipo, para el partido de mañana. Bueno, nosotros lo hemos platicado con los jugadores. Nosotros no venimos a defendernos. Nosotros venimos a buscar el resultado. Sabemos que va a ser un partido muy disputado. El equipo Metropolitán juega en su cancha. Va a querer también imponer sus condiciones. A pesar del resultado, igual no fue fácil para nosotros derrotarnos. Para nosotros no hay ningún equipo ni fácil ni chico. Todos tenemos que trabajarlo mucho. Pero el equipo está muy mentalizado, anímicamente bien. Mentalmente es un equipo fuerte. Y queremos hacer las cosas bien el día de mañana y obviamente conseguir el resultado. Queremos llevarnos también la victoria de esta cancha. ¿Qué pensar del rival o qué ha sido el rival con lo que se tuvo en cuenta en los 90 minutos acá en Guatemala? Y la presión que tendrá de salir al todo o nada. Y también con esa misma visión que tiene Santa Lucía de poder hacer historia. ¿Qué tal, Rudy? Buenas tardes. Sí, yo creo que es un rival que hay que tener respeto, como a todos. Tiene sus argumentos también. Que seguramente mañana van a tratar de exponerlos al máximo. Nosotros estamos con la mentalidad de hacer las cosas como hemos venido trabajando. Nos hemos preparado. Lo más importante para nosotros es lo que nosotros hagamos dentro de la cancha. O lo que nosotros dejemos de hacer. Entonces, tratamos sobre todo de enfocarnos en lo que el equipo viene trabajando. En la idea del equipo. Tenerla muy clara en qué es lo que planteamos para el día de mañana. Y yo creo que en base a eso nosotros queremos sacar el resultado. Pero lo más importante, insisto, es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer dentro de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!